Cerca del poblado de Tomendán, ahí en la autopista siglo XXI, civiles armados del Grupo Pueblos Unidos robaron varios camiones que circulaban ahí por la zona para bloquear la circulación y exigir a las autoridades federales su intervención para el cese de extorsiones, de robos y de secuestros de los que son víctimas los pobladores de esta región. Por varias horas, decenas de automovilistas quedaron ahí varados. Vean nada más. ¿Ya lo hicieron para allá? Sí.